¿Qué te voy a trazaros? Estamos aquí en el cruce de Simuña, con el Freaky y el Geek, ¿de qué hay con el Freaky? ¡Número 6! ¡Número 7! Os habéis pedido que hiciéramos tomas exteriores, pues aquí estamos fuera, un sábado por la tarde, porque ha habido un tifón, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el tifón? Pues que ha pasado y ha dejado todo una humedad de la hostia. ¿Pero lo has notado, el tifón? O sea, lo que es el tifón, no ha llovido, no... ¡Nada! 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 ¡Pero vamos! Pues nada, Shibuya, ¿qué nos puedes contar de Shibuya? Vamos a contar la historia aquí, es una de las primeras estaciones de la Yamanote. Bueno, la primera fue Shinagawa. ¿Qué es la Yamanote? La línea Yamanote, bueno, eso cuentan los puntos. El círculo, que es lo más... La línea circular. Si vienes de viaje a Tokio es lo más fácil de usar, porque hay tantas líneas. Es la línea que vas a usar casi siempre, ¿no? Sí. Y bueno, y Shibuya es la de las primeras de la Yamanote. Sí, porque la primera estaba la de Shinagawa, y luego una de las primeras que conectaron fue con Shibuya, Shinjuku, hasta Ikebukuro. Y luego ya se fue completando hasta el circuito. Y ahí nada más salir, también lo fácil es que si quedas en Shibuya, bueno, siempre quedamos aquí porque es... Nada más salir, está el perro de Hachico. Sí. Que es fácil demostrar. Y el perro de Hachico que... ¿Qué le pasa? Y también tiene historia. Sí, en la película de Richard Gere, ¿no? Que no la ha visto. No, tampoco. La historia de todo el mundo, yo creo, es lo típico, ¿no? Un perrillo que venía todos los días a buscar al dueño. El dueño murió, pero el perrillo seguía viniendo a buscarle. Y la gente le cayó bien y le hicieron un perro aquí en... le hicieron una estatua. Y ahí está. Ahí está. Todo el mundo hace votos. Cuando gana España le ponen la bandera de España y todo eso. Pero efectivamente hay más extranjeros. Es como el punto de encuentro para extranjeros. Sí. El problema es que se peta tanto que es horrible. Nosotros últimamente quedamos en la comisaría aquí, en la Coban, ¿no? La comisaría. Y también hay otro aquí. Bueno, y aquí interesante. Se ven las pantallas gigantes. De la empresa de publicidad. Este es el cruce típico que sale en la película de Lost in Translations. Cuando empiezan a cruzar, pero te... Hombre, te vas a ir. ¡Eeeey! Lost in Translations. ¡Vaya velocidad! ¿Qué tal? ¡Que tal! ¿Hoyите, Team? ¿ izquierda? ¿Qual está? ¿Estamos emoción? ¿Estamos muy contentos, solo? Mi pienso Estaba en el campo de la lucha, pero era muy grande. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Vamos a ir a la lucha! 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 Estamos ahora al otro lado de la estación. Lo típico es salir por Hachiko. Y esta es la zona de detrás, pero últimamente se está convirtiendo como en el nuevo centro chibuyano. Está el Hikariye, que está ahí, enorme. Que es este que está aquí, detrás de ti. Y ahora están construyendo, para antes de las Olimpiadas, este que no sé cómo se llama. Porque lo que no era por ahí. Y toda la zona de Hachiko también, fíjate que está aquí, la van a reformar entera. Aquí es donde estábamos antes, ¿no? Hachiko está aquí. Estábamos ahí. Nos llevamos desde aquí. El cruce de Shibuya está ahí. Hachiko está aquí. Y aparta un poco la de hacha para allá. Muy bien, ahí, muy bien. Muy bien. Ahí, Captain Shuteben, está ahí. Y si sales... Antes estas, las pantallas están aquí, las de los anuncios, de Qfront. Y si sigues por ahí está el Sentakai, que es donde hay más animación. Y este va a ser más grande, va a ser más alto de... Va a ser el más alto de Shibuya. Más que el Hikariye. Más que esto. Y lo van a meter ahí. Que no sé cómo va a caber, pero... Pero ahí está. Y esto aquí... Aquí antes había estaba el edificio... Supermercado, pero ahora lo han quitado. Sí. Y es un infierno ahora de... El metro, ¿no? La salida de aquí... Porque hay que bajar para abajo. Es imposible. Es más fácil sin Yuko, incluso. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a seguir otro poco para allá. Y al templo, que Captain Superman quiere ir del templo. Y... Sí. Ya sé, menos gente y menos calor. Y pillado una bebidita, que estás viendo aquí un caloraco. Sí, hace calor y... Y resaca. Vale, vamos allá. No, ya, vamos. ¿Y tiene eso? Es... Si tiene eso. Dios. Es... Ya hemos llegado al templo aquí, con el cabercito. Sí. Eh... Rodrigo se ha pillado un... ¿Qué te has pillado? Un pocalisueto. Este es como una especie de acuarios, pero con un sabor un poco más fuerte. Te acostumbras al final a este sabor. Sí. Cuando bebes acuarios, te sabe soso. De hecho, acuarios creo que se copiaron del pocalisueto. Uh-huh. Y yo me he pillado un té verde, como siempre. Uh-huh. Si venís en verano, muy recomendado. Poccalisueto. Y... Nada, aquí estamos en un templo que no sé ni cómo se llama. Porque aquí por Japón, si te pierdes por las callecitas, encuentras... Te encuentras... Tú puedes encontrar templos... En todos lados. Sintoístas. Cuando ves una puerta tori, que es una puerta así como la que tenemos aquí, que no se va a enterar ahora, pero... Y eso indica que es un templo sintoi. Un templo... Pues ahí también los típicos son los rojos estos también, ¿no? Los rojos. Si dices santuario, en inglés es shrine. Porn. Jinja. Porn. Jinja. Jinja. Otera es si es budista. Otearai, ¿no? Otearai. Otearai es baño. Dicho en forma pija. No, o sea, a mí es una de las cosas que más me gusta. Perderme por ahí y encontrar cosas. Encontrar cosas por las... Explorar. Sí. Que es lo que reconozco muchas veces al viajar por Japón. Perderse, ¿no? Perderse por ahí. Porque tampoco. Es un sitio muy seguro y da igual. Y si te pierdes seguro que hay una estación de tren. Seguro que hay algo. Y hemos hecho algunas tomas cuando venimos para acá que las iremos poniendo quizá. Un canal que... ¿Han grabado el canal? Sí, sí, sí. Ah, han grabado el canal. Han grabado el canal. Los canales... El canal... Arriba, desde las carreteras desde arriba y todo esto. Porque antes Sibuya era todo era... Era un río bastante grande que pasa por ahí, por el valle. Por eso es Sibuya. El valle, sí. ¿Verdad? Shukimen. Hi. Eso es. Bueno, ¿y cómo es la vida aquí en Japón? Tú que llevas mucho tiempo en esto. Sí, nos preguntan qué es lo de vivir fuera y tal. Bueno, yo creo que hay un factor común de los que nuestra generación, de un montón de jóvenes que estamos viviendo fuera de España. Uh-huh. Y hay... Yo creo que hay muchas cosas en común. Que al principio... Al principio es como muy excitante, mola mucho y tal, pero luego empiezas a echar de menos muchas cosas. Uh-huh. De... Hay un... Un vídeo que montó uno. Sí. Un recuerdo ahora de... Viviendo... De cómo te sientes cuando vives en Japón, ¿no? Al principio excitado y luego ya... No hay que volver... También depende de la personalidad. Hay gente que lo odia desde el principio y se va al cabo. Yo tenía muchos casos que venían con una beca y al cabo de dos o tres meses decían... Tenemos mucho público hoy, perdón. Tenemos mucho público, sí. Sí. Que dicen, ya no quiero estar en Japón porque lo odio. Y seguido. Yo soy más de... Así un poco... Cíclico. Cíclico. Yo creo que tú también eres así. Cuando entra morriña Rodríguez de repente y te mandan... ¡Estoy en España! Se ha subido al avión y está Rodrigo en España. Nuestro público. No. Hay un colegio muy bien. Pues sí, pero... El problema en Japón es que estábamos muy lejos. Ya, claro. Que el avión... No es lo mismo si estás en Europa, pues llegas en un momento. Aquí es un día entero. Veinticuatro horas totalmente perdidas. Entonces a mí al final me da un poco de vagancia volver. Sí. Bueno, perdidas. Un poco más. Algún día contamos las técnicas para pasar veinticuatro horas en el avión. Leyendo, viendo películas, series, intentando dormir. Perdidísimas. Madre mía. Yo todavía no estaba este año. Y... Y luego otra gente que nos pregunta para conseguir venir a Japón. Yo creo que no es... Es un sitio complicado. Uh-huh. Por el tema de visados y el tema de idiomas sobre todo. Yo creo, mira, que el tema de visados es más fácil en Japón que en otros países. En Estados Unidos es lo más difícil. Sí, es muy complicado. Aquí lo que tienes que conseguir es que una empresa te contrate. Uh-huh. Y para que una empresa te contrate tienes que estar muy especializado en algo y saber japonés. Sí. O entrar... Entonces, lo que suele pasar muchas veces es que entras a través de una empresa extranjera que tiene una filial en Japón. Uh-huh. O llegas con una beca o gente que empiezas como profesor... Empiezas a... De idiomas aquí. Con profesor de idiomas. Entrar así de pronto es bastante... Lo normal de gente... Por lo que vemos aquí, hay mucha gente en el mundo de IT. Programadores. Sí. Gente relacionada con... Luego también ingenieros. Hay gente con... Gente de motor, algo así. Especialistas. Y luego, pues eso, profesores. Y... Poco más. O sea, gente que venga con... De otras carreras, la verdad es que... No. Vienen, lo intentan, se queda uno o dos años y la verdad es que se tienen que acabar viendo en estos dos casos. Sí. Porque el problema es que... Tienes que para desarrollar esa profesión, imagínate que eres médico, para ser médico aquí deberías hablar muy buen japonés. Sí. Si eres un médico de canal público, si eres un doctor house, a lo mejor te tienen ahí con un traductor ahí que te abre todo. Doctor house. Qué sé yo. Pero... Pero quiero decir que... ¿Qué es eso? Que... Normalmente, los... Las profesiones donde podemos trabajar hablando menos, como somos los informáticos... Pues mejor. Te pones delante de... Claro. Ahí ya está. Profesiones... Es el truco del día. Si queréis venir a Japón... Si queréis venir a Japón, elegid una profesión donde no haya que hablar demasiado. O profesor de idiomas, que es... Puedes dar clases en español. Y... Hola, hola, hola. Mira, hoy no dejan de molestarnos. Hoy no nos dejan, no nos dejan grabar. Hay un cole aquí al lado y nos vienen. Vamos, aponte atento a la cámara. Lo digo. Hay que centrarse. Para que no nos moleste. Bueno, lo que están haciendo ahora, están cambiando también el sistema de revisados. Un poco. Están haciendo que sea más fácil para los trabajadores especializados. Ajá. Que lo tengan más... Más fácil todo. Sí. Entonces están cambiando un poco todo el sistema. No sé si has... Sí, lo he mirado, pero exactamente no sé de qué... Básicamente, lo que van a hacer es como un sistema en el cual te dan unos puntos para poder optar a un nuevo tipo de visado. Sistema de puntos. Sí, entonces tú, si llevas no sé cuánto tiempo en Japón, tienes unos puntos. Sí. Si eres ingeniero, en vez de tu nivel, técnico, superior o doctorado, pues tienes otros puntos. También depende de... Entonces, hay como tres ramas de visado. Uno de negocios, otro más técnico y otro que no me acuerdo. Capitán Supremes, o sea, entre los ahora. Pues ahora de japonés. Sí, ahora nosotros nos dan el de ingeniero y luego el de estudiante. Sí. Que con el de estudiante puedes hacer varias... Una de las cosas que tiene el visado es que puedes solo trabajar en lo que te dan. Si eres ingeniero, solo puedes trabajar de ingeniero. Sí. Pero... Y eso es de las únicas cosas que son así bastante estrictas. No. El resto son bastante... Es más fácil que en Estados Unidos. Sí. Una cosa curiosa es que de estudiante puedes trabajar... Con el visado de estudiante puedes trabajar hasta veintiocho horas. Sí. Que eso no... Veintiocho horas al mes. Normalmente no se puede. A la semana, a la semana. A la semana. Veintiocho horas a la semana es más de media jornada. Entonces puedes venir lo estudiante aquí y trabajar... En un arubaito, que es un trabajo por horas. En un trabajo por horas, sacar dinerillo... Claro. O sea, hay gente que está haciendo... Que hace eso. Estudio... Tienes que... Para conseguir un visado de estudiante tienes que... Eh... Perdón. Que estudiar cuatro horas al día. O sea, veinte horas a la semana. Vale. Con menos no te dan el visado. Podrías veinte horas a la semana y... Estudiar veinte horas a la semana y trabajar veinte horas a la semana. Y con eso... Sí. Puedes... Eh... Estudiar por la mañana y trabajar por las tardes, por ejemplo. Ajá. Es bastante cansado, pero... Pero bueno. Vale. Y... Y entonces lo que quieren hacer ahora es que sea más fácil conseguir un visado permanente. Ajá. Porque ahora el visado permanente lo daban después de diez años, ¿no? Es imposible. Claro. Entonces ahora están haciendo que para gente especializada sea más fácil. Ajá. Conseguir ese visado permanente. Atraer mano de obra cualificada es lo que quieren hacer. También... Sí. Lo único... Lo del... El visado permanente... Lo único... Si te lo... Si lo consigues... Luego tienes que pagar impuestos. Es como si fueras casi japonés. Ajá. Es como si fueras japonés, pero si... Lo puedes botar. Si ganas... Pues eso... Eso sí que no. Si ganas... Soy chiva. Bueno, nos invaden. Ja, 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 ja. ¡Cávara! Nos estás fallando, tío. Se nos están fallando. En vez de bloquearles... En vez de bloquearles... Hola, ¿qué tal? En vez de bloquear... Bloquea. No te pongas a hablar con la gente. Uff. Se ha parado el ritmo aquí del capítulo. Uff. Bye, bye. Ya está. Bueno, vamos a cambiar de tema. Te traigo un regalo. Uff. Bueno, cambiamos al... ¡Gurú! 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 ¡Palta! A vuestro pedo. Espera, a ver. Regalito. ¡Regalito! ¡Va a soltar una banana! ¡Ja, ja, ja! Una funda de banana. Es una banana. No, no, no. No es una funda de banana. Es una banana. Sí. Tienes que coger la banana aquí. Enseñadlo a la cámara. No, no hace falta... Podríamos hacer un vídeo a cámara lenta, así como a la cámara. ¡La banana! La banana. Y... He traído... ¿Qué es esto? Un lápiz, ¿vale? ¿Qué mierda es esto? Este lápiz lo vamos a enchufar, ¿vale? Y vamos... Enseño aquí a la cámara. ¡No! Lo vas a hacer nada, ¿no? Lo vas a hacer nada, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver, espérate. ¿Vale? Ah, vale. ¿Vale? Que se convierte en un instrumento musical. A ver. A ver si se graba aquí el sonido. Puedes tocar... Mira, tócalo. Cógelo tú. Es mejor si lo hace una persona. Estoy tocando la banana. Toco aquí. No, tienes que tocar... Tiene que conducir electricidad por tu cuerpo, ¿vale? Y luego puedes... Y yo puedo tocar aquí. Y ahora no se oye porque está el camión. La demostración está cayendo mal aquí con tanto... Esto... Mira, puedes hacerlo también. Esto es la hostia, tío. Haces así. A ver. Esto... Vale. ¿Vale? ¿Cuántas horas has pasado perdidas haciendo esto? Toco. Ya has cambiado la pila dos veces, ¿no? Toco. Es la hostia. Un poco más la banana. Y esto... Esto es una... Te he traído aquí el tuyo, ¿vale? Hostia. Es tu lápiz. ¿A que tú tienes uno o qué? Es tu lápiz musical, ¿vale? Que lo tienes. Ah, pero que pinta. O sea, que de verdad es un lápiz. Sí, es un lápiz. Y puedes... Si te... Bueno, aquí está el manual de instrucciones. ¿Vale? Que no lo uses con perros, con gatos ni con perros. Que ahí... Y hay varias técnicas. Puedes probar... Si lo pones encima de una hoja... Consigues diferentes sonidos. ¿Vale? Y puedes hacerle dibujitos. Y tienes aquí... Este manual, tío. O sea, tiene... Como 10 páginas, tío. ¿Cómo puedes tener esto en 10 páginas? Es muy magia y todo. La hostia. Y... Ostras, con su quemen también funciona. Mira. Uh, uh. Te estoy pintando. Pero ves, con la banana... Con la banana es lo más chulo. Sí, sí. Es... Es realmente poco. Hay que salir aquí... La hostia. Vaya gurutok. Vale, seguro. No, pero es que... Esto lo hemos desarrollado en conjunto con otra empresa. Es un... Está de anillos. Es un hombre de... Pues... Es tecnología... Es tecnología del MIT. ¿Vale? Haces cosas... Guapísimas. Lo enchufas aquí. ¿Vale? Poner aquí el... Y fíjate que se enciende la lucecita esto también. Ahí. Hostia, tío. Geek proud, eh. No se enchuza la luz ahora. Ah, no. Aquí. ¿Ves? Se enciende la luz. Está guay, tío. Sí, pero pones... Y en la pierna es diferente, eh. Pues esta es una súper nueva tecnología. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién coño se le ocurrió esta mierda? O sea que... Esto es fácil. Qué clase de enfermo dijo. ¿Vamos a hacer un boli? Pero esto, los niños, tú piensale... Ya verás, luego te vas a pasar... Luego vamos a enganchar un niño. Te vas a pasar el día con esto. No lo dudo. Y... No lo dudo. He traído uno que vamos a regalar en concurso. ¡Joder! ¡Concurso! Para los que nos estéis a la venta. ¿Esto está a la venta? 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 ¿Ya está a la venta en Japón? ¿Vale? Solo en Japón. Solo en Japón. Vamos a regalar uno al que tuitee con la URL del capítulo este. ¿Vale? Que el último también regalamos dos pegatinas. Sí. Hemos tenido una participación masiva de... Eh... No. Nadie participa. O sea, nadie quiere... Cinco personas. A lo mejor queréis el lápiz musical más. ¡Hombre! Han participado cinco y vamos a regalar dos de la NASA. ¿Vale? Que las vamos a firmar y las vamos a... Como molan, las vamos a firmar para joderlas. ¿Eh? Porque... No, si dijimos que las firmaríamos... Ah, por eso a lo mejor no hemos partido. El lápiz lo regalaremos al que mande también el mejor tuit con la URL del capítulo de YouTube. Ya está. El lápiz musical. El lápiz musical... El lápiz... eso, pero te tienes que, claro, es que Captain Sukemen no conduce, te tienes que quitar el guante. Porque si bebe no conduce, entonces él no conduce. Tienes que crear un circuito con tu cuerpo. Muy bien, muy bien. ¿Ves? A ver si se graba aquí. Este es el sonido de Captain Sukemen. Entonces, eso, el objetivo es probando con muchas cosas. Con una berenjena en casa, con un plátano. Con esta berenjena. ¿Quién hizo el estudio de mercado? Esta es la tecnología más avanzada hoy en día en Japón, el lápiz. No te la metas por ahí. Yo sé por qué le gusta a los niños. Por la uretra. Y ya está. Hoy no tengo pegatinas, porque ya tienes demasiadas pegatinas. Tienes que comprar un ordenador nuevo. Sí. Pasamos de aquí, del grupo de Gadget Talk, que he estado usando. Ah, te tengo que dar el dinero, que no te he pagado todavía. Hostia, es verdad. Vale, luego te pago. Es increíble. Lo voy a hacer, el mejor gadget de este año. Está cambiando. Cuando un gadget es bueno o malo, yo creo que es cuando cambia tu estilo de vida. Es un... Por ejemplo, que te compras un... Un que, un iPhone. No sé, la primera vez que tenía un iPod, pues te cambiaba el lifestyle. O tienes una cámara, le compras una extensión de estas, que no se llama, y entonces cuando lo compras ya no haces fotos, porque es tan grande que... Cambia tu estilo de vida. Cambia tu estilo de vida. Ya dejaba hacer fotos. Bueno, pues a mí me ha cambiado este tipo porque yo nunca había tenido unos... No es que... Nunca había tenido unos cascos Bluetooth y pensaba que iba a ser un coñazo, pero es al revés. Simplemente toco aquí y enseguida dice iPhone, iPhone, conécter. Sí. El problema con los cascos Bluetooth es que antes no funcionaban bien. La calidad era mala, la batería duraba muy poco, pero ahora con las nuevas tecnologías de Bluetooth que han sacado las nuevas versiones, por los tres, incluso el capitán de la batería duraba muy poco. Yo también lo tengo con los cascos ahí. Y no sé, a mí como que me da, como que lo uso mucho más. Escucho más podcast, más música y me da libertad para no tener que ir con el cable siempre. Sí, pero me va, cuando va lleno el tren que hay que entrar un empujón y... Sí, incluso llevo, me meto el iPhone en la mochila en vez de en el bolsillo y puedo, el volumen, arriba y abajo y... No sé, ha cambiado el lifestyle, así que... Yo lo uso también para cuando estoy con el ordenador, estoy escuchando desde el iPhone y luego lo quiero escuchar con el ordenador y cambio, le das ahí a Bluetooth y le das a conectar al dispositivo y en un segundo te dice el dispositivo cambiado. Todavía no lo he probado, me lo voy a poner a poner. Pues ya está, es muy cómodo, es muy cómodo. Así voy a estar. Y lo he escuchado muy bien, además. Voy a ser como Rodrigo, entro en casa y todo lo que toco con esto. Sí. Y fuera también. Yo lo uso también, cuando estoy hablando, pues lo que hago, me lo expongo a una llamada de FaceTime, el FaceTime audio y llamo pues a mi familia, les llamo y les estoy fregando los platos o... ¿Fregando los platos? Confesiones, ¿no te digo? A ver a la familia, te pones así y que pones el iPhone... No, 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 con el audio, o sea, FaceTime audio. Ah, vale. Entonces te pones y... O sea, tu familia no ve que estás pintando esto. No, lo escucha, ¿no? Lo escucha. Lo escucha. Sí, normalmente a veces hago también en videoconferencia, ¿no? Pero muchas veces solamente... Es que no puedo hacer dos cosas a la vez. Yo tengo que hacer una sola. Bueno, pues estás... Estoy lavando los platos. Baja atención. Y hablando, seguro que frego mal y lo dejo todo sucio. Claro, porque... Estás ahí, ¿no? Fregando y con esto aquí... Hipster. ¿Qué es un hipster? Pues hipster es... ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un hipster? En español le dicen gafapasta, ¿no? Gafapastas. Sí, con esto me falta ponerme las gafapastas y ya soy... Y ya es totalmente hipster ya, ¿no? No tengo las... No tengo gafapastas. Y ya sería hipster. Y luego habría que ponerse una camisa así como de cuadros, pero... Toma. ¿Esto es hipster? Conviércete. ¿Qué es un hipster? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hostia! ¡Aah! Espera, que voy a tomar notas en mi mole... en mi mole skin. I'm a hipster. Amanoid Amanoid Y un hipster es Más que el geek Y los frikis Vas al detalle Y te obsesionas con cosas Y te da igual si es Te da igual lo que sea Te da igual si es ridículo Por ejemplo, mi lápiz Esto no lo usaría un hipster Pero esto ahora lo vas a usar todos los días Claro Si es Si eres hipster No, si eres hipster Solo usas cosas Que te van a hacer parecer super cool Un momento Es una técnica ¿Tú usas ese boli? Para ser cool ¿Para trabajar? ¿Para tomar motas? ¿Lo usas? No, lo he usado hoy por primera vez Porque era la primera que encontré encima de la mesa Es que no me preocupo ¿En serio? Entonces eres un puto hipster No Entonces vamos a llamar A partir de ahora El hipster The hipster and the poser The hipster and the poser ¿Qué es poser? Poser es una palabra que usábamos nosotros Que hemos descubierto que está en diccionario en inglés Claro, pero no usamos El tipo de origen francés también The poser El toque es ahí que se escucha Estaba colocado Y es como que Te pones cosas O sea, te compras cosas simplemente para posar Para Para el Instagram Para poner el Instagram Para poner el Instagram Es como No sé, como lo que podría hacer Carlos, ¿no? Hacer vídeos ahí Haciendo karate Super poses Es como sacar los highlights de tu vida Como hacen unos otros Estamos en los ojos Somos posers y hipsters Claro, porque Tenemos que volver a nuestra esencia Yo voy a hacer un Instagram que sea súper aburrido En plan Rascándome las bolas me aburro Y haces una foto ahí de nada Rascándome las bolas Yo qué sé Leíndome de un libro Súper aburrido Y pones el libro Yo qué sé Que no pongas cosas guays En vez de poser Sea anti-poser Anti-poser Las partes que no quieres contar a nadie Vale Y tú crees que alguien te seguiría El anti-poser Anti-hipster A quién ahora A quién ahora A lo mejor triunfa Antihipster Sería contrarian Si es contrarian, triunfa ¿No? Es como al revés de Hay que crear una tendencia Lo de hipster también es de Tener siempre Estar siempre a la última Tú eres un poco hipster en esto Porque tú te compras Te tienes que comprar lo último ¿Vale? Sí Con eso de hipster Entonces como Tienes que tener el último modelo de headphones El último modelo de iPhone Yo soy hipster tecnológico Tú eres bastante hipster tecnológico ¿Vale? Pero Tú también coleccionas cosas Entonces esto es un rollo friki Tienes un Freaky hipster ¿No? Sí, eres Vamos a ir canalizando Freaky hipster poser Eres un freaky hipster Oye, creo que es un poco aburrido Porque el cámara Se me ha estado durmiendo Y tú Pero bueno Aquí estoy El cámara ya sabe De esto De posear Ya sabe posear bien ¿Vale? Y me estás influenciando a mí Para convertirme en un hipster geek ¿No? Claro Pero yo sigo aguantando con mi iPhone viejo Bueno Por no hablar de que te tiraste años con tu teléfono antiguo ese rosa Que no era rosa Era rosa Mierda Era rosa Color mierda Era así Era rosa Que sería un color de tía Sí Aquí la llevan los tíos Sí Que es curioso Y hay muchos tíos que te dicen Mi color preferido es el rosa ¿Me parece bien? ¿Te parece bien? Me parece bien Ya está Yo tenía mi móvil en rosa O sea, tu móvil no me parece bien Pero bueno Yo te lo digo ¿Qué es tan especial? Tú me voy a hacer un pie ¿Sí? ¿É? ¿El qué? Ah, sí, sí ¿Qué es eso? No, 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 no Sí, en español ¿Qué es eso? Sí, bien Bien Especial En azul ¿Qué es eso? Ah... Ah, claro En Francia es tanja Ah... ¿Eh? En Francia es tanja No, 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 ¿lya Acá Esa es fútbol Un corazón Un corazón Ah... Cueca PENKYO NI NANI MASTERA CARAY SEXUAR SENSE CAPTAIN CHUKAMEN TODAY'S LESSON IS SE CREP DE ESTO TODAY'S LESSON IS PINKUAH PINKUAH ECHI HENTOI HENTOI ECHI YUUU Bueno, bueno Si ahora esto, cuando estamos en las colegiadas por detrás Las colegiadas Bueno, pues me voy a quitar los cascos hipsters estos Bueno, y que quiera hablar de todo esto Porque Fue fácil la decisión Porque yo no tengo ni idea de música Ni de headphones ni nada Y me puse a hacer un poco de research Y estaba totalmente mareado No sabía Entonces, en vez de perder el tiempo Pues dije, confié en ti Confié en tu sabiduría hipster Delegé en ti Y desviaste eso Sí Porque también queremos hablar de otro término Que estabas hablando, que son los... Curator ¿Qué es un curator? Un curator Es como... Es un cura vestido como terminator, ¿no? Un curator Terminator A ver, como... Espera, me voy a poner... Sería como el del día de la bestia Del día de la bestia Sí No, terminator No, esas gafas, tío De fucker I'll be back I am the curator Terminator Se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido Se ha ido, ya lo veo, eh Justadísima Terminator Terminator Se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido el público, se ha ido el público Que me ha hecho eso y que me ha hecho como... Vale, eh, eh Yo me voy a ir Terminator Terminator Vale, sirve Hostia puta Están llamando a la policía Claro, a ver Lo que no... Porque no está aquí ya Un curator lo que hace es elegir para otros, ¿no? Sí, claro A ver, esto viene de... ¿De qué? De los museos y tal, ¿no? Sí De los... Los... Curators de arte, ¿no? Que lo que hacen es... Comprar la zona de arte para otras personas Y guardarlo, mantenerlo, así todo esto O elegir también entre muchas obras de arte Las que se van a revalorizar Decir veinte o treinta Que son las que se van a poner en una exposición También las mejores, ¿no? Uh-huh Entonces eso, entre muchas opciones de... ¿Qué móvil me compro? ¿Qué headphones me compro? Pues... De luego en mi curator Ajá, super curator Curator Y... Y bueno, nuestro... Nuestro videoblog es también... Bueno, en el capítulo anterior hablamos de un montón de gadgets De alguna forma somos también curators Para nuestra audiencia Sí ¿No? Influencers Todo el mundo se quiere con... Todo el mundo se quiere con... Sinology de Rodrigo ¡Claro! Para entrar en Azure y en Matrix Yo estoy intentando... Pero es muy cara el Sinology Pero al final caeré, al final caeré Claro, claro que caerás Pero yo también lo que hago para... Sí Mis curators son un poco... Hay una web... ¿Quiénes son tus héroes? Bueno... ¿Quiénes son tus curators? Los curators del curator Hay un tío que hace un videoblog Que... ¿Qué es eso? ¿Youtuber? Algo así se llama No, nadie ha pillado el chiste El curator de Terminator... No, nadie ha pillado el chiste Eso es un chiste No hay curators No hay... ¿Quiénes? La nieve cae... Suba... ¿Quién es tu curators? ¿Quiénes? ¡Petalos! Yo, todo lo puedo... Pues... ¡Pues eso! Es todo está en el contrato ¿Quiénes tu curators? Bueno pues, ah Es un youtuber que hay por ahí Da igual... Es un tío Pero lo que yo quiero decir más Es que a veces lo que hago Es que me quiere comprar algo me voy a la página, está Kakaku que es una página, un comprador de precios que está muy bien y ahí la gente friki en Japón compra allí entonces hay unos top de los productos más vendidos de los mejor valorados y tal entonces realmente cuando quiero un monitor bueno vas al ranking voy al ranking y digo top 10 y miro algo que se ajuste al precio a las características que quiero y muchas veces compro ese, no me preocupo porque sé que confías en las masas sí, confío en la masa friki en la masa friki que es la que compre en Kakaku yo miro los rankings de Amazon también pero normalmente los que son el primer y el segundo son porque son baratos pero normalmente lo mejor está entre los 5 o 10 primeros claro, es que lo bueno es que los rankings de Kakaku, primero compra gente mucho más especializada en Amazon hay más de todo tipo, ¿no? entonces sé que es un público más como yo y luego además que tienen varios rankings no solamente de orden de venta sino de valoración porque la gente valora que es el 0 a 5 que hacen cuando le dan el gráfico y dicen batería no sé cuál entonces van haciendo un gráfico así y los japoneses también son mucho más analíticos como se dice que van al detalle detallistas van al detalle y que escriben unas reviews súper detalladas sí, 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 sí vale, pues tú Kakaku es el curator de Rodrigo y Rodrigo es el curator de Kakaku y nosotros hacemos de curators para nuestra audiencia sí por supuesto estamos de resaca pasamos al no, tú estás de resaca quedamos aquí a grabar un capítulo y el viernes me manda un mensaje voy a tomar cerveza no sé qué y yo acuérdate que mañana tenemos que grabar el Geek and the Freak creo que soy yo no llegué a leerlo y esta no, sí no, no no, no no sé si se me hizo por favor y hoy pues bebes más Pocar y Suécto que hay que estabilizar el ritmo pasamos al Gamer Talk Gamer Talk estoy jugando al que me has dejado ya me terminé los Assassin's Creed que se los tengo que devolver al cámara jugando un huevo, tío y sí estoy descubriendo ahí una faceta que no conocía a mí mismo Héctor Gamer porque pasé unos años sin jugar a videojuegos sí, tenías la Play sin usarla he descubierto que jugar moda ¿no? y porque eso pasé unos años como que no jugaba pero porque pasaba vaya rollo estoy perdiendo el tiempo aquí pero yo creo que es no sé como que me ayuda pasar un rato jugando me ayuda a refrescarme y tal y es como una actividad que me es totalmente diferente a cualquier otra cosa que hago también los juegos que es como una película interactiva en cierta ahora el juego tiene una historia muy buena entonces estás viendo una película pero a veces estás actuando tú por ejemplo el juego de Batman es la leche tú estás jugando el juego de Batman es como ves una peli de Batman pero tú estás luchando entonces es la leche el de Tomb Raider que me has dejado ahora también es como una película es como me recuerda es como una mezcla porque es una isla es como una mezcla de Lost y también de la teleserie esta ¿cómo se llama? ¿qué de serie? ¿cómo es? ¿teleserie? ¿qué de serie? Arrow que es el superhéroe ese ves Arrow ves la serie de Arrow he visto los primeros cinco o seis capítulos ahora han hecho ahora han hecho un spin-off porque sale Flash ¿sale Flash? en Arrow en la segunda temporada ¿sale dentro? sí y entonces han hecho un spin-off luego de Flash ¿es el otro? no, todavía no voy al día pero sí que hay entonces han empezado una serie que van por la primera temporada de Flash curioso el juego de Tomb Raider es como una isla ahí cuando tú también lo has terminado yo voy por la mitad yo creo es ligero es un juego ligerito es fácil de jugar eso es lo que me lo que pasa es que se acaba haciendo repetitivo para el final hasta la mitad es lo mejor luego ya es un poco lo mismo ahora se está empezando a poner un poco difícil sale algún bicho ahí con un ¿cómo se dice? un shield pero mola me gusta explorar la isla y pegar saltos y tal y el rollo así peliculero la historia entonces te gusta también el de ¿cómo se llama? el de Nathan Drake ¿cómo se llama? el juego de ¿cómo se llama? que son tres tipo Indiana Jones ¿no estabas jugando? el Uncharted el Uncharted ah no esos no jugaron pues cámara el Uncharted el Uncharted no Uncharted nunca jugó te muera no pero como jugué al el siguiente que hicieron ¿cómo se llama? el de los zombies el de matar zombies en un supermercado ¿y eso? no el que tú no ah el Last of Us como jugué al Last of Us es que es muy chungo lo terminé ahí con un par de con un par hasta el final ¿tú tampoco te has pasado ¿no? sufrí mucho al final que había uno salían los los clickers no los más grandes que los clickers es que yo soy malísimo en los juegos estos días escondidos a mí me voy a ir a saco a matar a todos y aquí no puedes ir a saco en Last of Us no puedes ir a saco no if you go a saco you'll be dead eso es lo que me pasa ¿y a qué estás jugando ahora entonces? eso al Tomb Raider Tomb Raider que es así súper tranquilito un par de horitas a la semana pues tu curator te dice que el siguiente va a ser el Uncharted el Uncharted no el curator me tiene que decir vamos a comprar la Playstation 4 y jugamos a Destiny todavía y que lo vemos nuestras vidas llevo mucho tiempo sin jugar a un MMO la Playboy se dice MMO un multiplayer más online 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 que... para la Play 4 vale unos meses a lo mejor baja y algo yo que sé es que no hace falta no tengo sitio en casa para otra ah, ese es el problema pues mueves el Oculus Rift a otro armario donde el Unmesu pero bueno pues vale fabricando el Unmesu también sí 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 te explica lo que es el Unmesu el proceso de fabricación aquí no el Gamer Talk así queda muy bien sin ordenado sí da igual el Gamer Talk ah bueno vamos a hablar del podcast vamos a hablar del podcast sí que tú últimamente estamos muy enganchados a podcast me estás enganchando por esto de los cascos me estás haciendo tú de Terminator yo de Robocop y me de Robocop y me estás recomendando podcast que yo no era de escuchar podcast ¿cuáles son los juegos que escuchas? pues el que escucho se llama Game Over es en español es un podcast en español ajá lo llevan haciendo un montón de tiempo como 8 o 9 años empezaron haciendo lo hacen en la radio en Barcelona en una radio en Barcelona y luego lo empezaron a sacar como podcast casi casi al principio de los podcasts es uno de los primeros podcasts en español sí y lo hacen entre varios y lo que hacen es lo llaman el podcast de videojuegos satírico satírico porque lo que hacen es meter coñas para todo entonces llaman a personajes de los videojuegos a tíos famosos pero los imitan a ellos ¿hablan Mario al teléfono? sí, claro todo tipo de más Miyamoto ¿sabes? ¡Ah! y Miyamoto lo que hacen se han basado mucho en ¿cómo se llaman estos tíos? los de tenemos que copiar este gomaspuma se han basado en gomaspuma entonces los de gomaspuma cuando lo llamaban a Solana salía Solana hablando pero ni limitaban a él no ponían su voz le ponían una voz cualquiera y Solana tenía un personaje que se habían creado yo que sé que era muy rata muy agarrado tienes que hacer un personaje entonces lo sacía entonces por ejemplo Miyamoto es un hombre mayor ya ¿no? y se le olvidan las cosas y dice oye Miyamoto la Wii y este caso ¿qué Wii yo? no he oído nada de Wii no sé de qué me hablas y entonces van haciendo así cosas ¿no? y cuando llaman a los gordos del Warcraft Game Over Game Over ¿eh? hablas con los orcos con los gordos del Warcraft son los gordos y se van a ir hablando oh vamos sí estamos jugando al Warcraft me gusta mucho es cojonudo el podcast es de la hostia lo hacen muy muy bien son dos horas hacen uno cada semana y yo sé los podcasts cuando lo tengo cuando sale de las primeras que escucho es muy muy buena y hacen gags hacen hay como coñitas y luego aparte está muy bien para gastar el día a la actualidad de videojuegos y sobre todo quiero hablar de una una de las secciones que para mí es la mejor la mejor sin dudas tienen una sección que no me acuerdo el nombre oficial pero le dan un nombre no oficial que es crónicas del hijoputismo porque necesitamos mejores nombres es brutal es brutal lo que hacen es hablar de grandes hechos que han pasado en en juegos MM o RPG ¿no? de estos juegos masivos entonces cuando va mucha gente pues cosas que han hecho ¿no? como yo que sé que una vez estaban el último que comentaron es que hicieron un funeral para una tía que murió de verdad en el juego y que era muy muy murió dentro del juego murió dentro del juego murió y la tía de verdad murió murió en el mundo real pusieron a su personaje y le hicieron un entierro online porque la tía era muy friki y estaba siempre allí ¿no? bueno eso o que sea cada uno tiene sus cosas y lo gracioso que tuvo esto lo interesante digamos que gracioso que era una en el juego Warcraft hay dos tipos ¿no? dos facciones pues una de las facciones les atacó mientras el funeral y se lió se liaron a palos entonces se lió bastante parda y cuéntame todo este tipo de cosas de los juegos masivos está muy bien muy recomendado el siguiente tema que queremos hablar es del Lumeshutok Lumeshutok no esto es alcohol que fabrica Rodrigo en casa ¿esto es legal en Japón? sí a ver no destilas alcohol no destilas tú lo que haces tú compras alcohol en la tía compras un sake que lo que tiene que ser es lo más inoloro posible compras sake y sabor o posible ¿y luego que metes ahí tienes que comprar un sake un alcohol de mínimo 35 grados y entonces lo venden venden unos bricks de 2 litros que son los que se suelen usar para esto y ese es un sake sin sabor y sin olor para que coja todo el aroma y tal de la fruta que le pongas y básicamente es la misma técnica con lo que se hace el limonchelo en Italia o el ¿cómo se llama? el zoco este las de hecho endrinas el no sé cómo se llama ahora estas bebidas todas se hacen así lo que haces es meter las frutas ahí y las dejas que le coja el color y el sabor ¿cuánto tienes que esperar? 6 meses mínimo 6 meses pero dicen cuando empieza a estar bien es un año dos años el tercer año dos años de luego dicen que cuando mejor mejor estás es el tercero el tercer año de la Hachimitsu o que le damos Hachimitsu claro otro es atacar a los gatos Cap Captain Tsukimen Trick ¿el que ha dicho? Hachimitsu ¿tú lo puedes decir? ¿Hachimitsu? miel miel y el humeshu viene que es hume que es ciruela shu que es el alcohol entonces es licor de ciruela licor de ciruelas ¿qué tienes? 5 litros 8 litros y tienes que esperar 6 meses ¿qué le tienes ahí? es que tengo curiosidad ¿qué tienes? en un armario con el Oculus Rift y 8 litros de alcohol y mi ropa y otras cosas y está todo ahí junto ¿no? sí básicamente básicamente ¿más serio? bueno vamos a terminar con OJET de Talk OJET de Talk OJET OJET de Talk 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 en japonés hay una palabra que es OJET sí, pues lo acabo de decir bueno OJET de Talk OJET de Talk OJET de Getting Things Done hoy vamos a hablar de Inbox Cero que Rodrigo tiene tú tienes muchas cosas que hablar no mucho no mucho hay un artículo muy interesante de Eduardo Arcos creador de hipertextual que que yo leí en su día y hablaba de cómo implementar el Inbox Cero con el Gmail con la cuenta del Gmail ajá porque yo es lo que uso tú que usas para el correo directamente Gmail yo he cambiado he usado siempre Gmail ¿vale? y y he probado muchas cosas de los típicos servicios que ponen Consigue tu Inbox Cero bueno vamos a explicar lo que es Inbox Cero para el que no lo sepa sí bueno el Inbox en español sería la bandeja de entrada ¿no? la bandeja de entrada es donde te entran todos tus correos una vez los recibes ¿no? entonces la idea es nunca dejar los correos allí una vez que los lees los sacas de ahí los archivas los borras si no te interesan la idea es que o los dejas en una cualquier email no procrastinar 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 la acción que tengas que tomar casi le pida un mosquito al cámara entonces la idea es que cualquier email que activas tienes que tomar una decisión rápida y si no tomas una decisión y lo dejas ahí en la bandeja de entrada tal cual te va a crear un estrés entonces es mejor hacer lo que tengas que hacer con el email moverlo a otra carpeta de de facturas que tengas que hacer o lo que sea o de reservas cada uno que te vas montando ya a tu sistema pero la base fundamental es que tenerlo siempre intentar mantenerlo a cero yo en el Gmail lo que hago es seguir el sistema este que comentaba Eduardo Arcos que es básicamente eso archivar, archivar, archivar para lo cual es básico dos cosas uno activar las en Gmail puedes activar los shortcuts de cloud ¿no? entonces por ejemplo archivar es lo que la letra E tú le das ahí pum E lo archivas hostia y luego que puedes hacer también activar una extensión que es enviar y archivar entonces cada vez que tú conteses un correo automáticamente ese correo se te archiva si esa la tengo entonces es básico para el inbox entonces siempre está vacío todos los correos contestados ya no están en el inbox y yo yo sí yo sí yo uso el Gmail todo el rato y empecé a probar servicios de estos que te ayudan y te fuerzan a seguir el inbox porque ya sabes que al final si un día eres medio vago no lo haces y se empieza a acumular y tal y como recibe y yo lo hago mal últimamente no tengo inbox cero pues se me desborda todo ajá entonces empecé probé mucho sin ninguno me terminaba de gustar y últimamente empecé a usar Mailbox creo que se llama ajá no sé donde tengo el iPhone entre los busques yo puedo decir que uso yo o también así yo uso también uno que se llama no sé donde tengo el iPhone Dispatch Dispatch que lo bueno que puedes hacer es con gestos archivar las cosas rápido sí solo con un gesto a la derecha ya te sale un menú y le dices archivar o borrar lo que tú quieras hacer esta es la aplicación sí se parece mucho este ves es Mailbox así es hago así y digo mañana hago así ah vale esta que estoy usando mañana y estos te dan entonces hago así mira y voy a hacer aquí el inbox cero con la ICABOS aquí en medio un momento la gente se está poniendo en pipa eh tengo demasiados tengo demasiados no tengo inbox cero como puedes comprobar tengo aquí 10 emails fue así bueno no pasa nada eso está bien todo eso me ayuda mucho Mailbox y creo que me daba te dan espacio en Dropbox gratis un giga así si lo instalas en tu iPhone entonces lo puedes instalar te dan un giga gratis y luego ya lo quitas bueno que Dropbox va como el ojete un día va lento un día va lento un día va lento pero bueno qué está pasando con eso la verdad es que yo creo que Dropbox muere necesitamos una alternativa ya está pedido ya está pedido ya está pedido ya está pedido vale ya tenemos una alternativa Zordia Matrix y si no espera la Apple iCloud ah pero el iCloud no tengo tan clara que podamos hacer lo que queremos nosotros el iCloud es para las fotos en general yo creo que va a ser yo vi las capturas del del ¿cómo se llama? del Yosemite ¿Yosemite? ¿Cómo se pronuncia? Yosemite 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 Mako o Mako es vi las capturas y estaba ya como en el Dropbox entonces supongo que por fin te van a dar libertad de pues no, tú puedes tener eso pero pagando pagando claro gratis te dan 5 gigas solo oye no pero ¡Audiencia Drop! hacemos por culo nos vamos nos vamos porque no está Katen Sukemen ya con nosotros ya vamos a despedirnos vamos a ver el temple hacemos algún hecho de nada más por ahí sí y nos vemos en el próximo el 8 gracias a todos por escucharnos y participar en los concursos que mola mucho tenéis que poner eso participar cabrones solo hay que poner un tuit con la URL y ganaréis un lápiz estos el lápiz que hace soniditos es el lápiz de la hostia tienes que probar el tuyo esto es todo flipando es el lápiz esto es el lápiz te lo enchufas venga y toca con el lápiz nos despedimos adiós adiós el monje de una sabiduría os va a enseñar el templo de la sabiduría que está manajeado te tienes que subir al centro eh nada linda ¿ves? ahí no se puede pisar ¿qué es eso? claro Héctor ¿tú no sabes eso? nada cuando pasas así no hay que pisar si, si hostia ve inútil eres puta idea porque es de mala educación porque se ha agarrado tío intentarlo adelante te echará una bronca seguro no se puede quiero marcar marcar quiero probar el monopatino me quiero pegar una hostia venga ánimo ánimo eh enseñame captain pues si como te enseña el coño galísimos aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a ver explica cómo va lo del circulo esto es un circulo que por las noches le pelle un fuego y saltan tigres o algo así, ¿no? a lo mejor me he liado yo te lo ha contado el monque ¿qué guía? ¿cómo es esto? ¿qué es esto? tienes que pasar mira, está explicado aquí en el círculo tienes que hacerlo tres veces y la primera tienes que pasar por aquí la segunda por ahí se me desconecta el cable tienes que hacer un 8 básicamente ¿cuál es que le haces? vale haces un 8 y luego cuando haces el 8 la tercera ya va recto y vas aquí a echar la monedita y darle a la campana ¿esto le prende un fuego o algo o qué? no, no le prende un fuego si te lo ha dicho el monje de las habiturías es la verdad no tiene tanta emoción, ¿no? esto es de un color rojo alaranjado que es el color de los hankos de los sellos que es el mismo color que tiene la torre de Tokio y los amagos de Capitán se cremen y entonces, ¿qué es lo que...? es la entrada, ¿no? es algo sagrado, entonces y esto se puede ver la mayoría vale, que aquí es para todo el mundo y dentro ya es del estadio bueno, esto es del dios Inari a partir de aquí es de Inari que eso, están ahí los... Inari y Susi, ¿no? sí, también viene de lo mismo ¿así? ¿qué significa Inari? ¿sagrado? no, es el dios este, el zorro ah, la zorra esa la zorra esa de Inari anda vale y la mayoría en Japón son de Inari lo que se aprende, ¿eh? lo que se aprende muy bien, muy bien pues es muy interesante y, ¿ves? ahí no están los... son los de Inari es que no ven ellos por eso esta zona está separada ya no les da algo que no vea la gente como he dicho bueno, pues ahora lo podemos... mira, vamos a tener una rotación y aquí lo tenemos cambio profesional y este no sé qué dios es pero están aquí los leones los leones están... los leones protegen, ¿no? como... también protegen como el espíritu más bajo uno tiene la boca abierta y la otra cerrada sí, vamos son iguales, tío no, pero te fijabas que no son... son diferentes sí como podéis ver son diferentes mira, que... para Captain Chukemen que los flique sí, el cambio de abajo es distinto sí sí, son... no, no sé... porque esa es una palabra esa... ese y ese se conectan los dos kanjis que significa que es una ofrenda de alguien es alguien que lo ha regalado si te fijas aquí también están los mismos kanjis ves, el segundo de ahí son la empresa que lo ha pagado o lo que sea es que la... la empresa esa de ahí Tokio y ahora que estamos aquí grabas al otro lado bueno, pues la empresa mira, de hecho es Tokio es la misma... ¡Giro! ¡Giro! la misma empresa de allí ¡Giro! 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 esta es la que construye la estación de Shibuya abajo a la de la puerta Tori esta que es lo mismo que está en ese otro kanji ¡Giro! 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 Porque ya hay cosa todavía está alta en la vata esto tenemos que hacer otra de rotación aprovechamos rotación y acercamiento además ¡Giro! ¡Giro! iuuh... no lo de después tío pero esto no es kanana vata eso he fallado anda eso he fallado ¿Qué es este porstone? Es lo que es por Eisenhower. Esto puede que sencilla nos enviaran. Un año fecha que vienen a los j millones de las mejores personas. Si la vida es tan grande, así puedes pasar. ¿Como si se lleve la vida de esta cometa? Como si te lleve la vida de esta cometa? ¡Naruhooo! ¡Naruhooo! Siempre sale grabando al final De unga yokereba daikich tokadetikara ...mottikite ...mottikite ...missite De unga yokereba daikich tokadetikara ...mottikite De unga yokereba daikich tokadetikara ...mottikite ...mottikite ...missite ...y nos vamos ya ...que se nos está haciendo de noche Sí, me está sudando la nariz Hasta la nariz ¡Ya! ¡Venga, chicos! Bueno, vamos a hacer el último plano de travelling hacia el templo Así es ...tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¿Está grabando? Se grababa esto, por Dios. ¡Antonio! No da igual, se corta. La música, ¿qué pones la música? ¿El tío ese? Wolf of Wall Street. No, es verdad. Yo digo el Techno-Wayken. El Techno-Wayken. Te lo haces tú mejor. ¡Hasta el Techno-Wayken! Alberto, hazte el Techno-Wayken. ¿Tú sabes el Techno-Wayken?